La muerte de la pequeña Camila sigue provocando indignación, sobre todo por las condiciones en las que fue vista por última vez con vida y la forma en la que sus presuntos captores sacaron el cuerpo en el callejón del barrio de la Florida, el callejón Flores. Ahí estuvo hoy nuestro compañero, Janosic García. El callejón Flores del barrio de la Florida se encuentra ubicado sobre la avenida de Los Plateros a unos 15 minutos del Zócalo de Taxco. La casa de la pequeña Camila es la última al final de un callejón. Esta es la puerta de la casa de la pequeña Camila. De aquí al lugar donde fue vista por última vez son 100 pasos. Son prácticamente alrededor de dos minutos y medio a paso lento desde la casa de Camila hasta el lugar donde se encuentra la casa donde irrumpieron decenas de ciudadanos en busca de las personas a quienes acusaron de haberla privado de su libertad y posteriormente de haberla privado de su vida. La última imagen de la niña con vida es del momento en que entra a la zona donde vive la familia de Ana Rosa N. Este viernes el lugar luce acordonado, en completo desorden y asegurado con dos sellos de la Fiscalía de Justicia de Guerrero. Este es el tramo final que lleva a las escaleras que conectan al domicilio donde ocurrieron los hechos del jueves pasado. Fue ahí donde las personas irrumpieron y causaron destrozos aquí al final de estas escaleras. Ana Rosa, quien murió a causa de los golpes que recibió, fue plenamente identificada por vecinos como la misma mujer que aparece en un video de una cámara de videovigilancia que sacaba un tambo con ropa y en el que aparece un hombre acompañándola, cargando una bolsa negra, presuntamente con el cuerpo de Camila. Don Rafa vive en el número 3 del Callejón Flores, exactamente frente al lugar donde ocurrió el linchamiento. Toda la gente está espantada, no quiere salir a la calle. Inclusive nosotros no salimos para que vayan a regresar a alguien, a buscarlo, porque andan buscando a la abuela, a la mamá, a la mamá de la dipuenta. Otros vecinos expresaron que la familia que atacó a la niña no era originaria del barrio La Florida. La familia que atacó a la niña no era originaria del barrio La Florida. La familia que atacó a la niña no era originaria del barrio La Florida.